Que no era real Que eras un capricho nomás Solo ese bicho Que me recorría Decían que no era amor Decían que no era amor Hasta el psicólogo me decía Que era sano lo que sentía Que era la edad Solo una enfermedad Una fantasía Que me curaría Decían que no era amor Decían que no era amor Que con el tiempo te olvidaría Que hasta de todo me reiría Si hay amor Esto es amor Esto es amor No nos olvido Es un amor infinito Siempre volverás Volverás Aunque me dejes atrás Música Música Que ciego que soy Que no veo la realidad Que tú me mareas Que ella no te crea Decían que no era amor Decían que no era amor Que eramos fuego Que eramos fuego con gasolina Que era vulgar y que tú eras fina Si hay amor Si hay amor Esto es amor Esto es amor No nos olvido Es un amor infinito Siempre volverás Aunque me dejes atrás Y hay amor Y hay amor Esto es amor Esto es amor No nos olvido No nos olvido Es un amor infinito Siempre volverás No nos olvido